Atentos, segundos apenas, están todos adentro, arranca los competidores, la partida es pareja aunque retrasa el 13 Royal Arshur, se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte interior de la cancha el número 3 Far From Auson a tratar de tomar la punta junto a Nonsush, ataca por el centro el 8 Black Dad, por la parte externa también el número 9 Top Hat City, se une a la pelea a 5 ejemplares, pelea en el primer lugar, luego se viene quedando el ejemplar Keeping the Quiet, más atrás aparece el número 13 Royal Arshur junto al número 7 Apollon 11 dejando los últimos lugares al número 6 Storming Forecast, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Nonsush está en punta, ataca Far From Auson y por fuera Trapper Delay en el cuarto Black Dad, el quinto mejora bastante por dentro Keeping the Quiet cuando ingresan ya a la recta final del Royal Park, pasó a la punta Far From Auson, Nonsush se queda segundo, en el tercero intenta meterse por dentro Keeping the Quiet, este viene duro por la parte interior de la cancha, domina Far From Auson la competencia, Keeping the Quiet por la parte central de la cancha, viene a buscarlo, Keeping the Quiet por la parte interna contra el puntero Far From Auson que se defiende, Keeping the Quiet está a medio cuerpo, se defiende Far From Auson por la parte externa, Keeping the Quiet el último esfuerzo pero tarde, ganó Far From Auson, segundo Keeping the Quiet, tercero para Nonsush, cuarto Apollon 11 ¡Gracias!